Con el apoyo de su dirigencia nacional, ayer por la tarde el PAN de Nuevo León y sus candidatos a las alcaldías de Monterrey y Guadalupe dieron inicio formalmente a una jornada de resistencia civil pacífica. Lo anterior en protesta por el fallo del Tribunal Estatal Electoral al revertir el triunfo panista de Felipe de Jesús Cantú en Monterrey y Pedro Garza en Guadalupe y darles estas alcaldías a los candidatos del PRI. Josefina Vázquez Mota, excandidata a la presidencia en 2012, y Marcelo Torres Confiño, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, hicieron el anuncio oficial. El sábado estuvo presente el dirigente nacional del PAN, Damián Cepeda, quien ayer desde la Ciudad de México aseguró que detrás del fallo del Tribunal Estatal Electoral está el exgobernador del PRI, Rodrigo Medina. Previo a la rueda de prensa, elementos de la policía de Monterrey intentaron decomisar algunas banderas a los simpatizantes panistas, argumentando que los palos de madera se podían utilizar de manera incorrecta, lo que provocó la molestia de los Salviazules. La madrugada del domingo hubo un altercado entre panistas y policías municipales con seis detenidos, acto que fue condenado por Vázquez Mota. Al plantón en Monterrey también acudieron el dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra, el senador Raúl Gracia, el diputado federal electo Hernán Salinas y el coordinador en el Congreso local, Arturo Salinas. Por la tarde, la comitiva se trasladó a Guadalupe, donde ya los esperaba Pedro Garza, el senador electo Víctor Fuentes, Alfonso Robledo, próximo diputado federal y Rebeca Clutier, excandidata a la alcaldía del municipio de San Pedro. Con información de Uriel Vélez para ABC Noticias, Alondra Pedraza.